No pienso perder mi tiempo por alguien que no vale la pena Me he vuelto a sentir el muchacho que era antes Come on, baby Uy, aquí más de uno morirá de celos Te exijo Que te alejes de Grey de una vez, ¿está claro? Más emocionante Aló No debiste casarte con él Ahora lo pagarás Aló, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¡Aló! No te pierdas, Al Fondo Hay Sitio Este viernes a las 8 y 30 de la noche En América No te pierdas, Al Fondo Hay Sitio No te pierdas, Al Fondo Hay Sitio